Y es que el día de ayer, pues mi querida Karime por primera vez ganó el líder para ella Porque la primera vez que lo ganó, lo ganó para Sabine y pues no contaba Pero por primera vez esta Karime ganó el liderato de la semana para ella Y pues ella ya había dicho que si se ganaba el liderato iba a subir a Brigitte por su cumpleaños Este, o sea, festejo para Brigitte al 100, hasta le dijeron no, ya andas Muy enferma de poder y que no sé qué porque la Brigitte andaba muy emocionada Y pues resulta que Telemundo nos hizo la gatada Telemundo, Telemundo y no más, Televisa, ay pues son iguales Televisa nos hizo la gatada porque salen con la cosa de que, ay pero que crees Karime Tú no vas a escoger a quien te llevas a la suite, lo va a escoger la suerte Y dije, ay, pues que hagan lo de la carta, no, saquen una carta todos y la carta más, eso si hubiera sido suerte Porque lo que pasó ayer no fue suerte Resulta que empiezan a pasar, este, a sacar, tenían que sacar unas pelotitas Y la que fuera de color dorado era el que subía a la suite Entonces empiezan y sale primero, creo que, bueno, Ricardo Peralta saca, este, normal, Arad, Mayito Gala fue la primera en salir, por cierto, dijeron, a ver, tú empieza, ¿quién quieres que saque pelotita? Y Karime, ¿no? Pues que gala, y pues gala no, no gano Y entonces, este, todos así de, no, pero, pues quieres que salga Brigitte Ah, Adrián Marcelo también agarró pelotita ¿Quieres que salga Brigitte? Y dice, ay sí, pero ustedes díganme, ¿cuándo, cuándo le toca a Brigitte? Y entonces, este, pues en eso, el Agus saca, le decía, no, yo no, que saque, yo la voy a sacar O sea, según él no quería, pero en eso no dejó ni acercarse a Brigitte Saca y saca la pelotita dorada, pero así, ¿no? Y entonces, pues todos se quedaron así de, ah, bueno, pues ya que Supuestamente fue la suerte, pero no Vamos con la imagen, Chivino, porque en este video Este, que no les puedo poner, pero ahí está, ahí lo vamos a poner en las redes sociales En este video, donde se ve que están los tierrosos en su cuarto Están hablando de, justamente, de la dinámica de la pelotita Y dice, este, este Agus, es que se siente la textura diferente Dice, yo agarré cuatro pelotas y a la cuarta la sentí y la agarré O sea, no fue suerte, y Ricardo sí dijo Yo agarré dos y vi que se sentían iguales y por eso dije, ah, está Y, o sea, dice, porque la verdad, pues no, o sea, no quería subir No quería subir Y, y Adres Marcelo dijo lo mismo Yo, ¿por qué? Pues yo me iba a tocar dormir en la alfombra otra vez Como cuando me subieron con esta Paola Y, pues, la neta, no, dijo Por eso yo también agarré la pelotita lisa Y dije, a ver, entonces este vato ¿Para qué quería subirse con...? En primera, Agustín, qué envidioso Vente para acá, Chivino La verdad, sí me dio mucho coraje porque el mueble es teen Qué envidioso Porque ya sabía que quería subir a Brigitte por su cumpleaños, güey ¿Qué le costaba dejarle eso? O sea, para empezar, ¿qué le costaba dejarle eso? Y todavía le dice a Karime Yo te dije que iba a agarrarlo a la primera Yo te dije que, o sea, muy seguro Y le dice Karime, pero ¿por qué estás tan seguro? No, yo, pues yo sé, es que ya ves que yo soy muy bueno para estos juegos Y tengo suerte O sea, claro que no, güey Ya lo confirmó, lo confesó De que sí, él estuvo ahí sintiendo las pelotitas Para ver cuál se sentía diferente y sacarla Y la verdad, y como todos estábamos viendo O sea, todos estaban enfocados en Brigitte A ver a qué hora y que no sé qué Porque Karime estaba indecisa si seguía Brigitte o no Es cuando Agustín saca la pelota dorada Entonces, digo, para empezar Este vato ya vio que los de Mar Son los que están ya fuertes Los favoritos del público ¿Y qué está haciendo el mueble Sting? Ah, pues ya se les pegó Porque ya también ya lo veo No que no soportaba el Arad Y ahí está muy con Arad y Mayito Siguiendole su cotorreo, muy pegado Y ¿sabes qué, Agustín? Digo, al final funcionó Porque durante la noche Pues ya la Karime le sacó información O sea, la neta Karime La neta Karime es la más estratega Porque así como entre queriendo y no queriendo Ella lo único que le platicó Fue que fue a terapia con Norris Y el Agustín le platicó Todas, casi, casi las estrategias Del equipo Tierra Pero sí digo, a ver, güey ¿Para qué hacías eso? Para colgarte Porque sabes que los de tierra ahorita están Los de Mar están muy fuertes Y ahora ¿qué quieres hacer? Quieres abandonar el barco Es lo que quieres hacer Y entonces, pues mira Aunque Agustín ayer platicando con Karime Pudo que nos... O sea, puede que nos haya caído medio bien A mí no se me olvida Que también se burló de ella Que estuvo diciendo que Ay, la manera en la que se compra sus cosas Que no sé qué O sea, juzgándola por como haya llevado su vida Juzgándola que de dónde consigue tanta ropa de marca Y que puro sugar Y que no... O sea, en mal modo Como si él fuera... Ay, no sé No sé ni quién se cree que sea Para juzgar a Karime Pero bueno, pues como que Queriendo ganarse el público de Karime Y pues como a mi Karime no le gusta el conflicto Pues ella se lleva bien con todos Pues ahí la lleva con él Pero a mí no se me olvida A mí no se me olvida Que hablaste mal de ella Que... Y que esto lo hiciste con toda la intención Para que Brigitte no subiera O sea, también Eso no se me olvida Que andas ardido Pero bueno Ustedes déjenos en los comentarios Qué piensan al respecto También recuerden dejar aquí su bonito like Compartir y suscribirse a este canal Corta la hecha